Antonio Costas se defenderá en libertad. Esta jornada, el ex vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral dejó el penal de San Pedro, donde guardaba detención preventiva cerca de tres meses. La ex autoridad manifestó que aportará con las investigaciones. Luego de más de tres meses, el ex vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral, Antonio Costas, se benefició con detención domiciliaria. Quiero por favor que respeten mis sentimientos, la situación y el momento que vivo. Lo que yo les quiero decir es que hoy tengo una serie de emociones encontradas. Costas es investigado por el supuesto fraude electoral en el país. A partir de la fecha voy a estar con detención domiciliaria. Vamos a seguir colaborando con la justicia. Yo agradezco la colaboración que he recibido hasta este momento por las diferentes autoridades. En otro momento tendré la posibilidad de comentar más de estas situaciones. Abrigo la esperanza y la investigación y afín cuanto antes. Muchísimas gracias. El ex vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral manifestó que continuará aportando en las investigaciones. Cristo de la Ciudad 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 de la Ciudad.